Hola chicos como estan? Vamos a ver que estoy de hecho GENOMEN3DUSH Chicos Vamos a ver Vamos a ganarle al mundo F**king ENTERRENTOR Vamos a ver Estamos que F**king Yo sé que estoy en el F**king primer nivel Así que no... No he practicado absolutamente nada Simplemente grabo para no salir No practicado absolutamente nada Me va a salir un cráter así en la cara Me va a salir un cráter así en la cara No Haha Gaaaaaaaaaaa Esto va Voy a empezar toda mi vida en Youtube cuando se pare que juegue a este cara De una vez que vean El próximo projeto de dragón Y esta es el primer pu**k dios de mierda Aaaaaaaaaaaaaaaa Vamos a xD Vamos Vamos ¡Vamos! 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 ¡Gay! ¡Tengo que irlo, weón! ¡Tengo que irlo! ¡Tengo que irlo! ¡Ahh! 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 ¿De acuerdo? ¡Ahh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No!